Pues aquí estamos, os traigo una buena noticia. Ya que habéis conseguido llegar a los 1000 likes, hoy hablaremos sobre la última película de la tetralogía de Luis Estrada. Y Peña, muchas gracias por el apoyo. Aunque traigo también otra noticia que no es tan buena, con esta película cerramos el ciclo de cine mexicano. Pero no os preocupéis que ya engancharemos a otro director que valga la pena, que en México hay un montón. Como os decía, hoy vamos a dedicar el vídeo a la última de su colección que se titula La dictadura perfecta. Y antes de meterme en faena os voy a contar un poco de dónde viene este nombre. Para eso me tengo que remontar al año 1990, cuando Mario Vargas Llosa realiza unas durísimas declaraciones sobre la política mexicana, que además os voy a mostrar ahora. Yo no creo que se puede exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta, porque es la dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Aquí lo que el escritor latinoamericano está haciendo es recuperar un término que se acuñó en España durante los años 30 del siglo pasado. Os hablo de la dicta blanda, palabra que tal vez no habéis oído demasiado, pero que seguro que a algunos les suena por haberla sufrido en sus propias carnes. Como habéis podido oír en sus palabras, este término hace referencia a esos gobiernos que, disfrazados de democráticos, en verdad tienen unas conductas y unas tendencias que son totalitarias. Y bueno, volviendo a la película, Luis Estrada recupera esta frase para bautizar a su cinta. Solo que aquí el director mexicano le da una vuelta de tuerca, ya que no solo se limita a denunciar que no ha cambiado nada, sino que se centra en mostrarnos los mecanismos que hacen eficaz esa dictadura perfecta. ¿Y quiénes son los que se encargan de engrasar esa monstruosa maquinaria? Todos lo sabemos, los medios de comunicación. Más en concreto la televisión, que es el generador de opinión número uno y el medio que tiene más credibilidad. Vamos, que Luis Estrada nos va a hablar de lo que hace muchos años se definió en las facultades de ciencias políticas como cuarto poder. Os pongo en contexto. El metraje arranca con una situación que parece exagerada, ya que el presidente del gobierno, que por cierto tiene un gran parecido con Peña Nieto, está reunido con el embajador de los Estados Unidos. En mitad del diálogo y delante de la prensa, dice que los mexicanos hacen mejor el trabajo que los negros. Y esto es lo mejor de todo. Aunque os parezcan salvajes esas declaraciones, la verdad es que las hizo un presidente real de México, Vicente Fox, que lo fue hasta el año 2006. Están llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos. ¡Qué desfase, Peña! Aunque tengo una teoría sobre todo esto. Creo que es una estrategia que todos los presidentes hispanohablantes lanzan de vez en cuando para que la ciudadanía se sienta más inteligentes que sus propios gobernantes. ¿O me vais a decir acaso que oír esto no te hace sentir listo? Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Bueno, volviendo al tema. Este acontecimiento que ocurre en el primer minuto es el detonante de la película. Después de la perla que suelta el mandatario por su boquita, la prensa lo difunde y esas declaraciones se vuelven virales. Así que la imagen del político empieza a dañarse. Por eso el gabinete de crisis decide tapar la cagada con otro escándalo. Y aquí, de nuevo, Luis Estrada nos muestra la crueldad de la política con un pequeño detalle. La víctima elegida es otro político del mismo partido. Vamos, que deciden enviar a la televisión nacional un vídeo donde se ve claramente una transa entre Carmelo Vargas, que es el protagonista, y alguien con pintas que son muy sospechosas. Y bueno, al igual que pasa en España, el escándalo no sirve para expulsar al corrupto, sino para que éste se ponga las pilas y afile las uñas para cerrarse al poder. Lo primero que hace es intentar desmentir que él es el que aparece en los vídeos. Después, directamente, se presenta en la cadena de televisión para solicitar sus servicios. Y por supuesto, los otros aceptan. Así que Televisa, quiero decir Televisión México, envía a dos de sus mejores reporteros. Y os podéis imaginar para qué. La idea es mejorar la imagen pública del gober. Ah, y una cosa que lo olvidaba. El protagonista de esta película es Carmelo Vargas, un hijo ilegítimo de Juan Vargas. Y os estaréis preguntando, ¿y quién demonios es Juan Vargas? Pues igual lo recordáis porque hablamos de él en la ley de Herodes, siendo el personaje principal. Y si aún así nos suena, pues es el protagonista de la primera de esta colección de la que hemos hablado. Bueno, pues la solución que tiene la prensa para acabar con este escándalo relacionado al chantaje es saturar la parrilla televisiva con el caso del secuestro de unas niñas. Así, el gober, que es como le llaman en sus círculos más cercanos, puede dar la imagen de político preocupado que hará lo imposible por encontrarlas. Y hasta aquí lo que os voy a contar sobre esta historia. Ahora, vamos con lo interesante, el despiece. Lo que más me llamó la atención de esta obra fueron los personajes, y por muchísimos motivos. Lo primero es que en el resto de la tetralogía todas están protagonizadas por Daniel Alcázar y es el personaje principal. En esta no ocurre lo mismo. Sobre él no recae todo el peso de la obra y este queda distribuido en el resto de personajes secundarios, que tienen un montón de cosas interesantes. De hecho, si os fijáis, cuando empieza la película ya aparecen unos créditos iniciales que nos advierten que toda la gente que aparece está inspirada en personas de la vida real. Por poneros un ejemplo, sobre el secuestro este del que os acabo de hablar y que utilizaron como cortina de humo, está muy inspirado en algo que ocurrió. Pero como suele pasar, siempre la realidad supera la ficción. Los mexicanos seguro que ya estáis con la sonrisita malévola porque sabéis de lo que estoy hablando, pero dejad que se lo cuente al resto de la comunidad. Os voy a hablar sobre el caso de la desaparición de la niña Paulette. Esta pequeña tan solo tenía 5 años cuando una mañana se esfumó. Paulette formaba parte de una familia que se autodefinía como de clase media. Eso sí, vivían en un piso de 300 metros cuadrados y tenían niñera, cosa que no pasa aquí en mi barrio por lo menos. Así que me imagino que en México será parecido. Aunque no sé si eso es muy trascendente, lo que sí que lo es, creo, es que esa pequeña tenía algún tipo de deficiencia mental. Eso es un dato importante para esta historia. Bueno, pues el tema es el siguiente. La niñera se levanta, va a buscarla a su habitación y no la encuentra. Avisa a los padres que no se lo toman muy en serio y le dicen que la busquen bien. Y después de un rato se lo empiezan a tomar más en serio, la buscan en condiciones y ahí no está. Entonces deciden avisar a la policía y se inicia así una investigación. Después de 10 días de arduo trabajo, ¿sabéis que descubren? Que en verdad la niña estaba a los pies de la cama. ¿Qué os parece esta historia? Rara, sospechosa y yo qué sé, no tiene ni pies ni cabeza. Pues que sepáis que la versión oficial de las autoridades es que la niña se escurrió de la cama, se le cayeron las sábanas encima y se ahogó con ellas. Y aunque esto sea muy interesante y genere muchísimo morbo, no me voy a detener aquí y voy a hacerme una pregunta que tiene que ver con la temática de este vídeo. ¿Por qué Luis Estrada quiso añadir esta historia a su película cuando gira en torno a los medios de comunicación y no va sobre la incapacidad de los cuerpos de seguridad del Estado para solucionar crímenes? Bueno, pues sinceramente, como no soy mexicano, al principio no entendía muy bien qué coño pasaba con todo esto. Después pensé, ¿cuándo ocurrió este caso? Vale, el 22 de marzo del año 2010. ¿Ese año hubo elecciones en México? Ah, pues no, no hubo elecciones. Entonces, ¿qué narices se estaba tapando? Pues basureando noticias de la semana anterior a esa fecha, ¿sabéis con qué di? Pues con una reforma económica de naturaleza neoliberal y que iba a agudizar la diferencia entre ricos y pobres en México. Precioso, ¿verdad? De hecho, si os interesa el tema, podéis comprobar cómo el 18 de marzo del año 2010 pasa esto. Y haciendo números me doy cuenta de que la noticia por el secuestro de la niña estalló solo cuatro días después, cuando empezaron a lloverle las críticas al gobierno. En fin, ¿qué podemos decir? Que Luis Estrada está haciendo una denuncia de una situación real que se vivió en México. Aunque, sinceramente, no es la primera vez que pasa porque, ya en los años 80, el chupacabras tiene también mucho que ver con tapar movidas políticas. Por si os parece poco todo esto, todos los personajes de esta historia real aparecen representados en la película con algunos rasgos que los hacen identificables. A la madre, por ejemplo, siempre la cuestionaron por la gestión de sus emociones, algo que en la cinta se ve perfectamente. Todos los implicados aparecen aquí retratados. El padre, la niñera e incluso el amante que alguna vez se menciona que salió por ahí en Televisa. Y ya que estamos con los parecidos, os voy a mencionar unos cuantos más. Empecemos por este, que es un pez gordo. Este actor interpreta a Leopoldo Gómez, que es el vicepresidente de Noticieros Televisa. Vamos, el principal encargado de la parte informativa en México. El que aparece como jefe de la oposición vendría a ser López Obrador, que fue un candidato a la presidencia de México. El presentador de los noticieros es Joaquín López Dóriga, que es quien se encarga del noticiero nocturno de Televisa. El presidente está claro que es Peña Nieto, y la actriz que sale interpretando papeles de Culebrón, su mujer. Y de veras, podría seguir así un rato, porque todos los personajes que aparecen en esta película son caricaturas de personas de la opinión pública. Y fijaros hasta qué punto os molesta esta película, haceros una idea, que después de esto Luis Estrada no ha vuelto a hacer más cine. Y Peña, esto es algo para reflexionar, porque el que se mueva no sale en la foto. Y por culpa de eso, hace muchísimos años que no tenemos un buen cine político, ni que tenga continuidad. Recordad que en los 80 había autores como Costa Gabras que podrían hacer cine sin pillarse las manos. Y es que a día de hoy, hacerse una obra maestra como la dictadura perfecta es inmolarse públicamente. De hecho, quedaros con esto, se metió con la política y no pasó nada. Se metió con el tema de la pobreza y no pasó nada. Se metió con los narcos y no pasó nada. Pero ojo, ojo ojito con meterse con la publicidad, con la prensa y con los medios de comunicación. Y bueno, ya que me he puesto a hablar sobre la tetralogía, le voy a dedicar un par de minutos a toda la colección. Ya que este es el último vídeo, pues vamos a hacer ahí un cierre con explosiones y por todo lo alto. Bueno, pues como acabáis de oír, cada uno de estos metrajes se centra en los grandes problemas de los distintos esenios, desde los años 90 además. En la primera se pone de manifiesto los vacíos de poder en los espacios rurales. Y se realizó además en un momento en el que el EZLN y el resto de comunidades indígenas se levantaron y dijeron, ya basta de corrupción. Vamos, que es un interesantísimo testimonio para rascar un poco en los orígenes de ese conflicto. La segunda habla de las políticas neoliberales, sí, sí, como la que implantaron en el año 2010 con la reforma laboral. Y como la que están implantando desde hace un par de años, que no sé si estaréis al tanto. Todo ese paquete de leyes nuevas no sirven para mejorar la calidad de vida, sirven para aumentar la diferencia entre ricos y pobres. Y es un poco lo que se muestra en la segunda parte de la tetralogía, titulada Un mundo maravilloso. La siguiente es El narco, que nos habla de un inmigrante que al volver a su pueblo natal se ve casi obligado a formar parte de la delincuencia para ganarse la vida. Este metraje tuvo que ver con las campañas de militarización de la policía para hacer frente a las guerras contra el narcotráfico. Pero que finalmente lo único que hizo fue polarizar más la población y aumentar los índices de violencia. Vamos, que de nuevo, Luis Estrada salió a la calle, tomó la Polaroid y... Retrato de la realidad. Para concluir tenemos esta, que es a la que le hemos dedicado el vídeo y que creo que ha supuesto su tumba cinematográfica. Ojalá me equivoque y dentro de poco volvamos a ver películas de Luis Estrada, pero lleva seis años sin sacar una. Y bueno, creo que con este dato que os estoy dando, queda clarísimo de lo que va la película. Y es del poder que tienen los medios de comunicación, que son capaces de cepillarse la carrera de uno de los directores que más ojo cinematográfico tienen. Y por haber llegado hasta aquí, te voy a regalar tres historias que tienen que ver con la manipulación de los medios de comunicación y que se han realizado a lo largo de toda la historia del cine. Empezaré por una del año 1952, que se titula Deadline, aunque en español se conoció como El Cuarto Poder. Se trata de un thriller protagonizado por Humphrey Bogart que pone manifiesto el poder de la prensa escrita. También sobre el tema de los generadores de opinión tenéis Network, un mundo implacable del año 1976. En esta tendremos a un presentador de un late night que baila con la locura. Y por último, apuntad esta que es la fricada de la lista. Es de origen alemán, del año 2007 y se titula Un Juego de Inteligencia. Y como sé que sois curiosos, os cuento un poquillo de qué va. La historia gira en torno a un productor de televisión que es un depredador de la audiencia y que un día decide crear un programa con contenido inteligente y que no sea basura. Como os podéis imaginar, el programa es un fiasco, así que decide estudiar qué pasa con los sistemas de medición de audiencia. Investigando, descubre un secreto y ya está, peña. Ya no os voy a contar más, pero de veras es una cinta muy interesante y que da para reflexionar. Ah, y una última cosa. Últimamente estoy recibiendo personajes que habéis hecho gente de la comunidad que os dedicáis al mundo de la animación o que os divierte dibujar simplemente. Bueno, pues que sepáis que al que le apetezca enviarme algo, yo me encargo de animarlo y de darle vida y de añadirlo a nuestro mundo de fantasía. A ver si somos capaces de crear un multiverso. De momento ya tengo tres minifeos y un lobofeo. Y aparte, una chica llamada Marisela Strilla me ha enviado esto. La información con sus redes os las dejo ahí abajo en la caja de comentarios por si queréis pedirle algún trabajo. Al resto de gente que me habéis enviado un muñeco dentro de poco lo veréis por aquí. Y ya está, peña. Saludos a mis patreons, al resto de la comunidad y nos vemos en los vídeos.